¡Mini Me! ¿Dónde me trajiste, Mini Me? Lo traes aquí a Powell's Boxing Club en Vallejo, jefe. ¿Y por qué me trajiste para acá, Mini Me? La gente piensa que ya no lo tiene, jefe. ¿Cómo no puedo, Mini Me? ¡Estoy en forma! ¡Mírenos! ¡Ay! Es cierto, nos toca mucho trabajo. Jefe, por eso lo traes aquí a Powell's Boxing Club en Vallejo, jefe. Porque aquí solo entrenan los mejores de los mejores. ¡Sí, es cierto, Mini Me! ¡Hay que entrenar! ¡Sí, lo puedo! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!